Realmente, trabajar duro todo el año para que por un evento climático se pierda la producción es muy doloroso. Creo que eso nos hace a nosotros los agricultores hombres de cuero duro, hombres que estamos destinados a seguir sobreviviendo. Pero yo creo que a nosotros, como agricultores, somos criados en la adversidad y sabemos superar esas vallas. La naturaleza es sabia y hay que saber leerla. Y eso lo dan los años de trabajo. Y yo veranié toda mi vida en el campo de mi abuelo. Y de ahí que decidí estudiar agronomía y dedicarme al campo. Cuando yo era pequeño, salía con mi papá, íbamos a un río con una sandía y nos bañábamos en el río. Tenemos que recordar de dónde venimos siempre. Recuerdo con mucho cariño esa historia porque nosotros también fuimos gente humilde. Y fruto del trabajo, de mucho trabajo, estos empresarios lograron todos estos logros de hoy en día. Y eso a mí me emociona mucho porque creo que la simpleza no tenemos que perderla y llevarla siempre. Los dueños de esta empresa han querido darle un trabajo muy social, preocupado por el trabajador y por su desarrollo. Es increíble que a sus 76 años ellos quieran seguir creciendo. Vimos que podíamos manejar huertos, mojándolos con menos volúmenes de agua, haciendo más eficientes las aplicaciones. Así que creo que con eso estamos colaborando más con el medio ambiente y haciendo una producción sustentable. Hemos trabajado mucho, mucho y queremos que siga hasta las familias. Pero siempre quiero que sea con simpleza y humildad. Muy cercana con la gente del campo y muy comprometido con ello. ¡Gracias!